El príncipe Harry no asistirá al cumpleaños número 75 del rey Carlos. Según informes, el duque de Sassix ha rechazado la invitación para el evento, lo que marca otro desaire en su relación con su padre. ¿Qué significa esto para la familia real y cómo han afectado estos eventos sus emociones? En este video, profundizaremos en los detalles de esta situación y analizaremos su impacto en la situación actual. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. Es innegable que las tensiones entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos, han estado en aumento desde que él y Meghan Markle dejaron de ser miembro senior de la familia real. La pareja ha hecho muchas revelaciones sorprendentes sobre su experiencia en el palacio en entrevistas y en el libro de Harry. Esto ha llevado a un distanciamiento significativo entre el príncipe y su padre, quien supuestamente se siente decepcionado y molesto por la manera en que se retrata a Camilla, la esposa de Carlos, en el libro. En Spare, Harry describe a Camilla como peligrosa y una villana que ha dejado cuerpos en la calle. Además, acusa a Carlos y a Camilla de filtrar historias sobre su hermano, el príncipe William, y su familia. Estas declaraciones han causado un gran impacto emocional y han tensado aún más las relaciones familiares. El rechazo del príncipe Harry a asistir al cumpleaños de su padre es otro golpe para la ya frágil relación entre ellos. Además, se informa que las comunicaciones entre ellos siguen siendo escasas, lo que indica la profundidad del distanciamiento. ¿Podrá esta situación ser resuelta? ¿Qué podría significar para el futuro de la familia real? Es importante destacar cómo estos eventos y declaraciones han afectado los sentimientos de otras personas, especialmente de la reina y de otros miembros de la familia real. La reina ha tenido que enfrentar muchas dificultades y ha visto cómo su familia se ha visto envuelta en una serie de controversias públicas. Estas situaciones pueden tener un gran impacto emocional y requerir una profunda reflexión. A medida que reflexionamos sobre esta situación, también es importante tener en cuenta cómo esto podría afectar la situación en general. ¿Qué significa esto para el futuro de la familia real y su imagen pública? ¿Cómo podrían estas tensiones afectar a la monarquía en su conjunto? Estas preguntas son especialmente relevantes cuando se considera que el príncipe Carlos está previsto que asuma el trono en el futuro. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema en los comentarios. ¿Crees que esta situación se resolverá o crees que podría tener consecuencias duraderas? ¿Qué piensas sobre la relación del príncipe Harry con su padre y cómo ha afectado a la familia real? ¿Déjanos tu opinión? En conclusión, la negativa del príncipe Harry a asistir al cumpleaños de su padre, el rey Carlos, es sólo un ejemplo más de las tensiones crecientes entre ellos. Estas tensiones han afectado a las emociones de todos los involucrados y han generado preguntas sobre el futuro de la familia real. Mientras esperamos ver cómo se desarrolla esta situación, es importante recordar que el diálogo y el entendimiento son fundamentales para resolver conflictos y mantener relaciones familiares fuertes. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio.